Mira qué protección le tienen a dos delincuentes, porque cuando un hombre serio cae al preso, aquí no le pone protección. Y mira qué protección le tienen a un par de delincuentes, a un par de ratas que deben sacar a la sociedad, que no que están haciendo daño a la sociedad. ¡Puto de mi hijo! ¡Yo me vito de rojo! ¡Delincuentes! ¡No! ¡Es un asesino! ¡Es un asesino! ¡Es un asesino! ¡Es un asesino!